Cuando ustedes vean este cambio de perspectiva, que es lo que vamos a hacer para tu comunicación, funciona así. Vas a tener que hacer algo, vas a entrar en acción para que lo puedas aprovechar y en la práctica. ¿Cuál es el patrón central de comunicación efectiva? Así como el todo realmente se reduce a algo tan poco, el patrón central de comunicación entre tú y yo y con quien sea, se reduce a algo muy poco también. Y si tú te haces avid, diestro y experto en manejar este patrón, que solamente consiste en tres factores, como los colores, te haces un experto en la comunicación con tu marido, con tus hijos, con tu querido, con tu mamá, con todo. Vas a poder ligar y desligar las dos cosas. En la comunicación vas a poder tener el control de que se acerque o de que se aleje. ¿De verdad? ¿Sí? ¿Cuáles son esos? Se manejan así, literal y directamente, y ustedes lo han estado manejando el día de hoy, como visual sensorial y auditivo. ¿Cómo dice un visual? Hazle para que vea lo que se siente. ¿Se puede ver lo que se siente? Mide tus palabras. Sácalas directamente.